Está usted sintonizando una de las emisores municipales valencianes. Bien trovado y gracias por escogernos. La Pinacoteca de Radio Banalizar fanfines Y sí, ya estamos aquí hoy iniciando una aventura radiofónica. Para la gente que no lo sepa, normalmente nos metemos en caminos de fanzines y nos interesa hablar de la autoedición. Así que hemos contactado con Isabel. Bienvenida, Isabel. Hola. Buenos días. ¿O prefieres Isa? Isa o Isabel. Bueno, lo que tú quieras. Pues para quien no lo sepa, Isabel hace un podcast que son cápsulas en iVoox, que está guapísimo, se llama Grapas. Y entonces hemos dicho, ojo, pues hay que juntarnos y hacemos alguna cosa. Y hemos pensado dándole vueltas y nos ha salido lo de banalizar fanzines. A ver qué tal. A ver qué tal, ¿no? Yo creo que bien. A ver, este programa lo íbamos a querer hacer en Radio María. Y al final han dicho que no. Y hemos escogido el mejor canal que existe, que es la Charcha de Emisores Municipales Valencianes. Sí, está muy bien. Así que vamos adelante. Si te parece, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Sí? Y, no sé, voy a decir un poco qué vamos a hablar. Pues me gusta. Ahora vamos a hacer así como algunas reseñas de fanzines. Hemos preguntado también a la gente qué es el fanzine. Y también hablaremos del trabajo. Bueno, en concreto un poco de la abolición del trabajo. Y después hablaremos de algunos festivales que van a venir. Claro, a ver. Próximos festivales. Tipo Agenda no nos va a dar tiempo. No. Pero para eso está la página y tenemos ahí lo de fanzineología. Y para la gente que tenga interés en el siguiente programa de mandar un audio o algo, que nos mande un mensaje, ¿no? Claro, por supuesto. Instagram está on fire. La cosa más bonita es tú, así, justo, tú, yo juro, yo no sé por qué tú. La cosa más bonita es tú, así, justo, tú, 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 tú. de belleza que el amor perfumando la natureza de una forma de mujer linda ¿por qué tan linda así? Cosa más linda, ¿eh? Es que hay que tener humor también, yo creo. Sí, sí, por supuesto. Incluso para esto del fanzine. Es súper importante, ¿no? El humor. Bueno, creo que es uno de los temas que en el fanzine se trata bastante. Sí, porque es que luego la gente se lo toma demasiado en serio, ¿sabes? En plan, ¿qué tiene que ser un fanzine? ¿Y qué no? Sí, hay gente que se toma muy a pecho. Que tienen que ser grapas y blanco y negro y ya está. Eso es lomo, eso es un libro. Y luego pasa lo que le pasó a Roberto Masoch que le editó el libro Fosfatina. Que si es cómic, que si no es cómic, que esto qué es y que no sé qué. Sí, sí. Sé que es una movida gigante porque hay mil comentarios, pero no he leído ninguno. No, te dejo el libro que está guapísimo. Que sí es cómico. Oye, ¿sabes una cosa que me gusta de los fanzines? Es que da la libertad de hacer lo que realmente te salga de donde quieras, ¿no? Sí, sí. Y más en esta época. Claro, sí. Al final lo que mola del fanzine es que haces lo que te da la gana y ya está. Y que no dependes de nada ni de nadie. Y es libertad total. Exacto, libertad total. Si tienes un poco más de pasta le puedes poner lomo. Claro. Que yo creo que también es un poco la línea de quitarte el atributo legal del ISBN. Claro. Y editar. Y es pasta. O sea, no quiero decir que si tienes más pasta puedes hacer más cosas. También si tienes más tiempo, pues yo qué sé. Pues si te mola le haces la puerta en serie a FIA, no sé qué. Es como dinero y tiempo o no dinero y lo que tú quieras. O sea, va. Creatividad, sí, ¿eh? Sí, sí, creatividad. Sí, porque luego hay cada mierda por ahí que también con todo el respeto. Pero como en todo, ¿no? O sea, la música es guay pero hay música de mierda. Los fanzines son guays pues hay fanzines de mierda pero yo qué sé. Sí, a ver. Un poco de equilibrio. A mí me gusta ver también de todo tipo de fanzines. O sea, que creo que gracias a que haya esa diversidad pues te da también como para hacer lo tuyo. Claro. O sea, puedes decir mira, este fanzine que está hecho con grapas está súper bien y me gustaría hacer este tipo de dibujo o esta técnica. Rizografía. Sí. ¿Cómo está de moda la risografía, eh? A tope, un montón. Un montón. Y mira que después las máquinas a mí me han costado de pillar porque a veces como que los tubos esos no van y no sé qué y se atranca. Es una... Bueno, que está guay pero un poco una mierda a veces. Es como nuevo, viejo, ¿no? Nuevo, viejo atractivo, no atractivo tiene todo. Oye, mira, estuvimos el otra vez hablando para los amigos, amigas que nos están escuchando y nos fuimos a un bar y estuvimos ahí sentados bebiendo hasta las tantas. Sí. Qué locura, ¿eh? Sí, a tope. A tope. Y con nosotros estaba Carlos Antonja y le contábamos que íbamos a hacer este programa, que íbamos a empezar con él. Carlos Antonja, para quien no lo sepa, pues es ilustrador, aunque haya dicho que no en La Borrachera. Claro. Y Carlos también llevaba un proyecto con Ernest Graves o Graves que... Graves me gusta más. No sé. Nunca he sabido cómo decirlo. Bueno, Graves Graves. Y vosotros le llamáis Ernest y yo... Ernest... No, Ernest y... Bueno, no sé, da igual. ¿Es Ernest? Es Ernest, no sé. Ernest. Pues Ernest me ha hecho tatuajes, ¿eh? Guapísimo. Como era el fancine Tengo fiebre, ¿no? Antes llevaban el tema Tengo fiebre, creo. Sí, creo. Entonces, si quieres, escuchamos el audio de lo que nos envió Carlos. Sí, por supuesto. Pues vamos a ver, yo quería dar una respuesta súper elaborada de lo que es un fancine y hablar sobre la cultura del do it yourself, la filosofía del al lodo tú mismo como contraposición a la producción en masa y al consumo en masa, ¿no? Y al auge de todas como una vuelta a la tradición a la producción tradicional a la artesanía a los mercados artesanales de hablar de los discursos críticos y alternativos que permiten las publicaciones independientes y autogestionadas y del fancine como objeto único también como el fetiche del fancine que muchas veces ahí son copias numeradas, ¿no? el fenómeno fan quizás de todo esto de cómo internet no sólo no ha acabado con el papel sino que que ha hecho que se pueda expandir este fenómeno y ha facilitado la distribución de fancines y el encuentro y la conexión de toda esta gente que hace fancines y que puedan proliferar como setas como se pueden ver en estos últimos tiempos la cantidad de eventos culturales en este sentido y de y de festivales de de fancines yo quería hablar y luego también del del sentirse como parte de algo es importante también el atractivo que tiene el fancine de sentirse que que ante el discurso dominante ¿no? pues hay unos discursos alternativos y una serie de personas congenian en ese sentido y se pueden encontrar cada cierto tiempo yo quería hablar de todo eso pero cómo mola emborracharse en los festivales de 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 fancines y sí es que me encanta es que me encanta ese final porque no me lo esperaba yo pensaba que iba como con esa seriedad tal cual pero no a ver por eso decíamos del humor también a ver a quién le gusta ponerse todo ciego en los en los festivales de fancines sí que bueno al final es una manera bueno sería fatal decir que deber es una manera de sociabilizar pero bueno deber es una manera de sociabilizar qué bonito eso es un haiku ¿no? sí debería voy a dedicar a eso a mí me gustan los festivales de fancines por los encuentros aparte de por todo el material que hay ahí que la gente de hecho me he encontrado algunos fancines que ni siquiera tienen internet o ni ni autor ni no puedes ni autor que no lo puedes encontrar en ningún sitio más que en un festival sí tú sí eres muy festivalera ¿no? yo sí caña caña total ahí me gusta pero a veces no puedo ir a todas las cosas bueno yo tampoco en realidad tampoco he ido a tantos ¿no? no bueno es no ¿no? no sé yo creo que sí yo sé que te conozco eres ahí super festival sí me encanta pero es eso que a veces no hay pasta para la gasolina ni para el billete de avión ni nada organizar cosas como hay gente que organiza cosas en los festivales y entonces ya le sale gratis la ida el hospedaje claro por eso me metí en tendernos algo saliendo gratis saliendo gratis pero qué va no a ver a mí me interesa también todo el tema este del fenómeno festival porque cuando vas a uno o a otro ves diferentes cosas y hace redes y conexión y a veces en festivales conoces a gente que te dice guau pues vente a mi fest y no sé qué y en realidad al final enlazas festivales un poco por eso por conectar con la gente en otros y que te inviten y a veces te sale la gasolina gratis a veces te sale algo gratis y está bien pues así hay mucha gente hablando sobre fanzines que es un fanzine y lo de siempre a ver yo una de las personas que admiro en este mundo en este mundo en este mundo de los fanzines y también como persona la admiro es Andrea Galaxina para quien no lo sepa pues bueno tiene hace un montón de cosas hace un montón de fanzines en bombas para desayunar se pueden encontrar sus publicaciones y hace no mucho hizo una autoedición libro fanzine publicación independiente que se llama puedo decir lo que quiera puedo hacer lo que quiera está guapísimo sí no sé no me lo he leído no te lo dejo pero todo el mundo dice que está muy bien pues está muy bien porque es una tía muy inteligente y que sí sí está muy guay como habla verdad que sí desde una perspectiva bueno de hecho tiene ahora un podcast sí sí lo estaba escuchando bueno creo que lleva dos programas tres o tres bueno yo he escuchado dos el cero y el uno no conocía este lugar está guapísimo para la gente que no lo conozca que lo busque en iVox habla sobre teorizar el fanzine si se puede si personal o político un fanzine no sé es una tía ya os digo que muy informada y está dentro de esta red y de hecho tenemos un audio ¿te parece? lo escuchamos sí claro hola ¿qué tal? soy Andrea Galaxina hago fanzines con mi editorial álbumas para desayunar también hago el podcast no conocía este lugar y formo parte de la organización del Pitchy Fest que es el festival de fanzines de Madrid para mí un fanzine más allá de lo que es su dimensión física que creo que tampoco es una discusión muy interesante es un espacio o un medio donde poder expresarte sin necesidad de contar con una gran infraestructura ni con conocimientos específicos y que además te permite construir relatos alternativos a nuestra realidad cotidiana y establecer redes con otras personas que comparten contigo una visión similar de las cosas una manera de hacer y también de algún modo un deseo de transformar en la medida de lo posible de nuestras posibilidades el mundo que nos rodea sé que es una visión bastante idealista pero bueno creo que si algo permite tener esa visión son los fanzines me gusta un montón ¿a que sí? lo de la transformación sí, está muy bien yo creo que sí yo coincido bastante con su opinión ¿sí? sí ¿a tope? ¿también los fanzines que has estuval por este camino? no lo sé quieres cambiar el mundo no, pero a veces los haces pensando un poco en eso sí, sí bueno, de eso se trata ¿no? al final de que genere un poco algo que genere algo sí, que genere algo en la otra persona que lo vaya a leer mola también tenemos un audio de Mon Magan que es un colega que ya ha hecho bastantes cosas por los fanzines y sigue haciendo en su página web buscar Mon Magan que es un nombre que me encanta Mon Magan y entonces una de las cosas que ha hecho es, bueno publica artículos sobre cómo hacer un fanzine cómo llevarlo a la imprenta oferta cursos también de esta línea que son guapísimos deberíais de visitar la página web deberían de visitarla y ha hecho un documental hace unos años que se llama Grappa sí, Grappa está guapísimo también ahí sale la crem de la crema hablando de los fanzines y lo tenemos en un audio ¿te parece? vamos hola soy Mon Magan llevo involucrado de una forma de otra en esto de los fanzines pues ya unos años en 2012 codirigí un docu sobre el fenómeno que se llamaba Grappa es un documental sobre fanzines en el cual pues realizábamos una serie de entrevistas a diferentes fanzineros y actores de la escena y una de las preguntas que hacíamos era pedíamos la definición del soporte del fanzine lógicamente pues hubo respuestas de todo tipo pero encontramos un patrón que se repetía con bastante insistencia y que era una alusión al concepto de libertad eso enlaza directamente con una de las definiciones que a mí más me gustan que es la de Antonio Lara que es un estudioso del fenómeno y que en 1976 decía que el fanzine permite estar publicando de forma libre y directa sin ataduras ni intereses para con terceros y yo creo que ahí está la clave ahí está lo que diferencia al fanzine de otros soportes y de otros fenómenos con los cuales puede tener conexiones matéricas o temáticas o de cualquier otro tipo está ese ese poner en primer término la libertad del creador y para mí es algo maravilloso lo que es ¡Vietnam! ¡Qué fresco, ¿no? Sí, súper. Oye, pues podríamos también hablar de algunos fanzines. Sí, vamos a empezar, ¿no? ¿Sí, no? ¿O qué? Bueno, pues yo he traído tres y tú creo que otros tres, más o menos. Más o menos. Cuatro, no sé. Bueno, sí, y yo voy a empezar por Fermesa. Fermesa les que lluiten. Se llama el fanzine. Espera un segundo, también me dicen... Me están diciendo que falta meter una cuña. Anda. Sí, sigue hablando, sigue hablando. Bueno, seguimos. Quiero que cada palabra, cada frase, lo digáis con sentimiento y con mucha esperanza y fe. Empezamos. Era un pretexto. Hasta que hemos escuchado a Tarántulas Pentium. O sea, buscando cómo meterlo. Me siento, no te quería cortar. No, ya está, no pasa nada. ¿Retomamos? Sí, se retomó. Venga. Pues es Fermesa les que lluiten, de Sole Gustavo, que es una chica de Sátiva. Y, bueno, no se llama Sole Gustavo, sino que usa un seudónimo que ya era un seudónimo que usaba Teresa Mañé y Mirabed, que era una maestra y escritora y editora libertaria de los años 20 y 30. O sea, que es guay porque ella como que recupera ya un seudónimo de otra persona y lo usa. Sí, sí, sí. Y, nada, entonces el fanzine es en grapa, la portada color y todo lo demás en blanco y negro y son retratos de mujeres y van acompañadas o de biografías. O sea, la primera parte son biografías o textos de esas mujeres con sus retratos y después la segunda parte son dibujos sueltos con frases así bastante guapas. En plan, la segunda, frases como, el punk, él va a inventarles chavales y cosas así. ¿Ah, sí? Y no sé, y está muy guay, la verdad. Pues habrá que pillarlo, ¿no? Sí, hay que pillarlo. Este fanzine mola, primo, píllatelo. Oye, pues qué bueno. Mira, yo tengo un fanzine que más bien es libro, lo edita Bondaparte Editores, pero me apetecía hablar de él porque, yo qué sé, ¿sabes? Hay cosas que se necesita que la gente los conozca. Más que nada por el tema que, para empezar, pues entra en una línea de pedagogía que se llama, bueno, ¿qué es y cómo hacer mi primer fanzine? De Javier García Herrero, como te digo, de Banda Aparte Editores. Porque, pues más que nada reivindica los principios básicos de la creación, el trabajo colaborativo, que da la importancia al objeto, la materialidad, el tacto, el papel, las posibilidades técnicas expresivas y el hecho de que publicar, exponer y compartir como parte de un proceso creativo, como parte de un proceso creativo. Entonces, se me hace que convendría tenerlo, ¿no? Más que nada, por lo que te decía, metodología pedagógica enfocada a público infantil. Entonces, no es un fanzine, pero habla de fanzines. Y a mí se me hace que esto, imagínate que estuviera, pues, en el colegio, primaria. Sería estupendo las bibliotecas, ¿no? Además está chulísimo, porque le echas un vistazo y si esto yo lo hubiera conocido antes, haría cosas guapas de verdad. Para la gente que no lo sepa, Banda Aparte Editores, como he dicho, Javier García Herrero, se puede buscar en Instagram, en las páginas que tiene página web, Banda Aparte Editores.com, y Recomendable. Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué me dices? Nada, y el siguiente es como un fanzine, un poco más pequeñito, de una 5, que no sé, yo entiendo que se llama Dioses y Movidas, porque lo pone atrás, pero en la portada no hay nada, y está hecho por alguien que se llama Juego de Resina. ¿Juego de Resina? Sí, que tiene un Instagram, así que si lo queréis ver, y es solo, o sea, es blanco y negro también, y todo dibujo, y me mola porque es un dibujo súper loco y súper libre, y a veces lo estás viendo y parece que haya una narración, y no sé, como si fuera un cómic, pero de repente te pierdes y ya te parecen dibujos sueltos y ya no entiendes nada, y no sé, una locura muy guay, visualmente. Este fanzine mola, primo, píllatelo. Qué bueno, yo quiero pillarme todos los fanzines de los que estás hablando, tienes un huevo que ni siquiera había visto. Es una de las cosas que también me gusta de los fanzines, que parece que ese torrente es infinito, ¿no? Sí. O sea, dices, no, yo tengo un montón. Sí, un montón, no tienes ni uno, güey, cállate. Tienes una mierda. Eres una basura. Pues yo tengo uno que traje aquí, que se llama Kassoku, no, Kassoku, sí, Kassoku Noshi, que lo hace Laura Holden de Petit Comité del Terror. Es una pasada, de verdad, y además, bueno, está, sí, para la gente que no lo sepa, debería de pillar todo, todo lo que hace Petit Comité del Terror. Más que nada porque ellos realmente reivindican un poco el tema de la libertad de expresión. Sí. O sea, editar un fanzine que pudiera hablar de asesinatos o de incluso pederastia y tabús así. Sí, no, que es turbio. Sí, no, a mí me recuerda un poco a Shintaro Kago en su libro que tiene Fetus Collection. Es esa línea, no llega a ser eso porque tiene su propio estilo Laura, pero lo que hace es una pasada y además es dibujo que es un cómic muy, muy bueno, muy detallado, con mucha línea y aparte que es uno de los libros que tiene que no son de collage. Es verdad. Entonces, también es una cosa muy, muy fresca. Sí. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Qué otro llevas ahí? El otro que llevo se llama Mujeres legendarias del lejano oeste de Irati FG Ine Aguado y entonces Irati lo que hizo, creo que es un Inc October que se dedica a dibujar como a mujeres del oeste y como a recuperarlas así un poco y entonces lo que hace en vez de tener biografías tienes poesía, o sea, como poemas escribiendo un poco a esa mujer o quiénes eran. Qué bueno. Y no sé, es muy curioso. ¿Dónde dices que se consigue? No lo sé, lo intercambié con ella. Que lo busquen, ¿sabes? Ah, sí, perdón, porque es de Ediciones Armadillo. Yo creo que la web de Ediciones Armadillo, porque ella es del colectivo, Irati, forma parte del colectivo, yo creo que tiene en tienda, recuerdo, o no, o yo creo que si les envías un e-mail y te lo envían, ¿no? Y si no, en el Punk, que yo creo que lo van a hacer el próximo octubre, noviembre, no sé. ¿El Punk? Sí. ¿El de Pamplona? Irati está metida y me dijo que lo estaban intentando reactivar. Qué guapo, ese es uno de los festivales que conozco, es de mis festivales favoritos. Así que va a imitarnos. Este fancinemo, la prima, píllatelo. Pues sí, yo creo que sí. A ver, a mí, no es que tengo para hablar rato, ¿sabes? Así resumiendo, ¿cuál te enseño? ¿Cuál te enseño? Yo creo que este, mira. En defensa del postespañol, manifiesto por la liberación de la lengua. Este fancinito, buenísimo, buenísimo rollo, es de los ultraracionalistas de Homo Belamine. Ay, esa piña está muy loca, yo no entiendo nada de lo que dicen y hablan, o sea, uff. Son aceleracionistas, bien pensantes, que utilizan las letras como armas de calibre gordo para disparar pensamientos que van más allá de la vanguardia literaria o cualquier corriente que usted desee, digamos que son seres bien armados, el pensamiento les avala, y dispuestos a modificar los estándares sociales a niveles mediáticos. Porque si algo tienen, es una línea de la ironía desarrollada a niveles de entendimiento cualificados y bien entrañables. Es un libro que está guapísimo, dicho lo cual, pues hay que hablar de él, del manifiesto del postespañol. El lenguaje ha cambiado y debemos aceptarlo, esto es un hecho, esto es un hecho. El postespañol es el idioma del pueblo que deseaban las redes sociales, ¿no? Libres y normas, con peso en el contenido, más peso en el contenido que el continente. Así que recomiendo pillarse este fanzine, son 40 páginas, guapísimo, a 6, a 6. O sea, este te lo llevas en el bolsillo y lo sacas para vacilar a tus amiguitos y amiguitas. Y además, en la página web, homovelamine.com, tienen un diccionario del postespañol. Quiere decir, escribes ahí tu texto, lo que quieras, en plan tu tesis doctoral, por ejemplo, y te la traducen a un postespañol y hay diferentes niveles, entrañable, sí, 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 sí. A mí se me hace que es una maravilla, ¿vale? Vale, vale. Hashtag yo hablo postespañol, sin H. Pero esa es la movida que tienen, por ejemplo, que le trolean a gente por Wallapop y cosas así, y mantienen conversaciones súper absurdas. Bueno, también, esto que dices tú son los de Boston Ediciones. No, no, pero ellos también hacen esas movidas y les hablan como mal, no sé, como... Sí, sí, a ver, hay mucho cabrón en las redes sociales, pero como fanzine está muy bien y visitar la página, que tienen unos artículos nivel godness. Sí, sí, sí. ¿Qué me dices? Pues yo tengo otro más, que se llama Tonadas de Luna llena, que en realidad es la canción, o sea, la tonada de Simón Díaz, y está como ilustrado y serigrafiado por Ale Alonso, que me mola mucho cómo dibuja y nada, y es que poco más, en realidad es blanco y negro y muy bonito. Pues lo pillamos, ¿no? Sí, hay que pillarlo. Yo eso lo quiero pillar. Yo creo, este sí que sé dónde lo pillé, en el Print Workers de Barcelona estaba. Sí. Sí. Ah, pues hombre, ese se... Y ahí también hay fanzines. Este fanzine mola, prima, píllatelo. Yo tengo otro. Guay. Yo tengo uno más, por si acaso, me vengo arriba. Este, que es formato libro, está guapísimo, una 4. Y brilla, es como cobre brillante. Brilla como la estrella que eres. Se llama Artemisa Bulgaris. Hostia. Es la hostia. A Moeva del Pantano lo edita. A Moeva, guión bajo, Tattoo, con doble T y doble O. Y es una movidota de historia. O sea, realmente te habla de cómo fue el principio de la historia. Te parece una tesis. Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que es una tesis y que dijo, mira, a mí la academia me call me the higher y me lo voy a autorizar. Entonces, pues está muy guay porque te habla de cómo fue evolucionando todo desde un sistema de matriarcado y cómo se ha tergiversado todo a través de la historia hasta que tenemos un sistema capitalista, patriarcal y todo esto, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. La forma de conseguirlo es directamente escribiéndole a Moeva, como digo, guión bajo, Tattoo, porque es tatuadora y tiene un trabajo guapísimo. Guapísimo. Guapísimamente. Me encanta. ¿Qué me dices? Yo ya... Este fancinemo, la prima, píllatelo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 que en realidad son los textos de Bob Black, que tiene un texto que se llama La abolición del trabajo, junto con los dibujos de Bruno Borges, y en realidad lo que hace es, uy, hace como un como que acompaña los textos rollo cómic, con un dibujo súper o sea, que ya si el texto en sí, para mí ya tiene un poco de humor, pues como que el dibujo en sí, como que le da la chispa me recuerda un poquito a lo de Conchita Herrero la línea, sí, tiene un o sea, ese rollo, pero como más simple, menos desarrollado y el yo creo que el fanzine este lo podéis pillar en su web o se lo podéis pedir, ¿en Arara? sí, en Arara, Oficina Arara y el caso es que, si no entendemos el portugués, porque hay cosas que me pierdo, pues los de Ateneo al Margen, la Dístrica y en Valencia, tienen el fanzine, Bob Black Abolición del trabajo, o sea, traducido ¿ah, sí? ¿en español? Sí, en español Dios mío y entonces, yo había pensado como para que os hicierais un poco la idea de de que es como esto es como una bofeta al orden establecido pues leer el primer párrafo me parece bien, sí, sí, sí y así demuestras que sabes leer en Arara o sea, yo me dice nadie debería trabajar el trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo casi todos los males que puedas mencionar provienen del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo para dejar de sufrir tenemos que dejar de trabajar y nada y se queda tan pancho y se queda tan pancho oye, que a ver si esta teoría fuera la verdad así definitiva sí, sí, y además o sea, en este fanzine que distribuyen los de al margen pero en realidad son de un colectivo de la coruña que yo creo que ya ha desaparecido que se llamaba Re-Evolución pero puedes pillarlo, ¿no? no, porque lo he buscado y ya como en la web esta anti-civilización TK no existe ¿ni por mail? no lo sé habría que mirarlo pero igualmente este está re-fotocopiado porque, ¿no? sí, yo creo que sí está como a tope te lo digo porque yo una vez me encontré uno del ludismo de esta época en la transición de los artesanos intentando defender contra la revolución industrial y me encontré eso igual uno fotocopiado de mala manera y le escribí y me dijo es que ese es el fanzine desde el principio claro, ah, pues mira entonces a lo mejor este es el fanzine, ¿no? y me dijo si quieres sacarle fotocopias y venderlo no te flipes no te pases y sabes que no te vas a hacer millonario con mi propuesta claro y después en este mismo que está Bob Black también está A.M. Eulano que también un poco también o sea, como que habla un poco de lo mismo, ¿no? que invita a sabotear el trabajo y que hagamos todo sabotaje y que no trabajemos básicamente y después hay otro autor que es Anton FDR que lo que habla es del concepto de la megamáquina y de cómo el trabajo es esencial para que funcione todo nuestro sistema el engranaje capitalista el engranaje y lo guay del fanzine es que al final hay como una publicidad de El Frente de Liberación de la Tierra que es ELF que significa Earth a ver no sé no acuerdo está por aquí pero bueno así Earth Liberation Front y entonces tienen como tres postulados que uno es dañar económicamente aquellos que se benefician de la explotación y destrucción del medio ambiente mostrar y enseñarle a la gente las atrocidades que se cometen contra la Tierra y contra las especies que cohabitan en la Tierra y tomar todas las precauciones necesarias para no herir a ningún animal humano o no humano y no sé como que me ha molado y bueno y el final el resumen de todo es proletarios del mundo disfrutar y ya está y básicamente yo que sé que la abolición del trabajo o sea el texto lo podéis encontrar en internet en cualquier blog o sea yo que sé habla de eso anarcoprimitivista me encanta mola mucho re evolución Bob Black oye este mientras los ríos fluyan y la hierba crezca seguiremos luchando bajo la luna contra la civilización que nos quiere domesticar salvajes para reconectar con la vida está genial y nada después como así por hablar del trabajo un poco bueno no del trabajo sino que después está este fancine antipersona que en realidad es del 81 pero lo reeditaron y lo tradujeron al castellano y es se llama queremos disturbios no trabajo y es de un colectivo que se llama a ver si lo encuentro Riot Not Work que son de Londres y bueno y él se hizo o sea hubo como en Bristol como unos unos disturbios en el 81 creo o antes el 81 sí y entonces así como muy heavy o sea muy fuertes y entonces pues ya como que la gente empezó a organizarse y entonces el fancine en realidad lo que lo que quiere es contar un poco el porqué de los disturbios y por qué es seguir luchando y destrozando todo que al final como que los medios de comunicación decían es que esta gente pues como que lucha porque lo que quiere es trabajo porque hay una tasa muy alta de desempleo pero en realidad ellos al final como que lo que dicen es que no queremos trabajo es que queremos destruirlo todo porque es que todo es tan tan mierda o sea que es que ya hasta el trabajo me la suda es como es destrucción y después de la destrucción pues renacer o algo así bueno ese es el resumen que yo saco pero que sin más sabes el fancine este lo podéis pillar en la web de Antipersona que por cierto es recomendablísima Antipersona sí está muy guay la editorial y encima este me gusta mucho como la portada que le han puesto una lija encima te raspa y encima hay como una cerilla para ver si si arrancas la cerilla y quemas claro el fancine guárdalo en tus fancines sabes tu colección de fancines ahí júntalo a ver qué pasa un día me va a prender la caja esa que tengo pues está bien a mí me gusta esto del trabajo es una locura sí cómo funciona y qué mecanismos tiene me recuerda a otros libros como de George Peret y cosas así sobre la pereza pero bueno ya hablaremos de esto si quieres otro día sí bueno y al final lo de la pereza esa que estaba así como releyendo así un poco porque lo tenía un poco olvidado ese libro y lo que a lo mejor él tampoco llega a decir no habla de la abolición del trabajo pero sí de la reducción como de horas para tú tener como más un poco así como más ocio y más bienestar pues es que es ese siglo sin fin tengo más trabajo por ende más dinero por ende menos tiempo entonces menos creatividad no puedo hacer nada más que trabajar y se vuelve una monotonía ¿no? diario levantarse para ir a currar volver a casa dormir comer cagar sí es un rollo así y después también los que tenemos tiempo las que tenemos tiempo la presión esa de que te la tienes que gestionar pero todo el mundo que trabaja como asalariado te cuestiona como bueno yo a veces me siento así como que no no sé cómo gestionar el tiempo para que parezca que hago algo productivo que parezca sí es que siempre tiene que como que parecer que estás produciendo algo no sé y a lo mejor no no porque hay cosas que también son por placer guau no sé es una movida y después después traía y encontré también el cómic este de trabajar para sobrevivir de tal Tyler Landry que lo ha editado hay editorial y está guay porque es como una conversación entre entre el verdugo y su prisionero entonces el verdugo está como hiper convencido que no se cuestiona su trabajo a este nivel trabajo del verdugo sí porque como que el prisionero le pregunta cosas y entonces al final este dice pues tío la verdad que esas cosas no me interesan mucho tengo un curro como cuando tengo hambre duermo cuando tengo sueño y no hay nada más que me interese y es como esa tristeza que me parece tan triste que como que esa frase también se la he oído a gente y es como en serio no puedes pensar más allá de bueno todo está bien porque tengo un trabajo entonces esto lo he escuchado yo también muchas veces sí es horrible y está guay como el cómic en sí porque es como en realidad son conversaciones que podían ser en cualquier oficina o en cualquier cafetería de dos trabajadores hablando pero es el contexto así como de de eso de como así rollo medieval de un verdugo y su prisionero qué guapo y en los colores molan un montón el dibujo también ¿quién lo edita? alláeditorial y en la web sí lo puedes pillar también la web yo creo que se lo pillé en tenderete ¿me imaginas que lo que generáramos es que la gente deje de trabajar? sería genial o sea me encantaría que caiga el sistema que no haya la mierda esto que acabas de decir me recuerda como bueno más bien me llevó a la imagen de un policía contándote eso a ver tengo curro un mozo antidisturbios diciéndotelo ¿sabes? o sea este es mi trabajo sí pero es que además es como que no sé quién dice o sea alguno de estos de los fancines es como que al final hablar un poco de que hay como trabajos que son que hemos creado que son totalmente innecesarios que realmente no son nada vitales y no sé pues que no que hay trabajos que no tienen ningún sentido que al final se crean para como que el sistema siga fluyendo pero no son como trabajos vitales ¿sabes? no sé ¿como el trabajo del artista? ¡Buah! y yo qué sé qué berenjena salgo a la calle para no pensar pocas cosas me hacen reaccionar porque me ahogo en esta realidad porque me agobia la necesidad salgo a la calle para no pensar pocas cosas me hacen reaccionar porque me ahogo en esta realidad porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar pero todos los días van a ser igual no resisto esta rutina de esta mierda de vida mientras que tú sabes que algo va a explotar algo va a explotar porque tengo la necesidad necesito saber que algo voy a cambiar estoy viviendo sin sentido este sistema no me deja avanzar recorriendo día a día esta ciudad cerca de escapar del camino marcado voy peleando peleando voy peleando peleando pues sí dejar de currar ¿sabes? sí tal cual dejar el trabajo y volcarse a hacer fanzines el problema es saber de qué vives ¿no? claro bueno a ver a menos de que seas un fucking influencer y entonces vendas ahí tus fanzines como como chicos a poner a ellos y a ser influencers ¿no? fanzineología pues sabes hablando de cosas hemos montado ahí una expo con fanzineología que guay cuéntame cuéntame vuelca la información ¿sabes? quiero saber más dámelo pues se llama Mexicolandia anotaciones de una culturalidad y es una exposición que va a estar en la biblioteca pública de Valencia a ver esto está guapísimo porque hay una sección que nos han cedido que es en el lobby iba a decir hobby pero podría ser el hobby de la biblioteca ¿no? sí pero ¿qué es el lobby de la biblioteca? como la entrada la entradilla tiene una como el hall sí el hall no es que nunca había escuchado el lobby a lo mejor lo he dicho mal bueno no sé es que yo no quiero trabajar ya quiero ser un lobby no esa sección tiene un área de cómic y un área de fanzines que ya está en marcha está la biblioteca apostando por hacer la fanzinoteca entonces están comprando de hecho ahora nada van a comprar creo que 50 números 50 fanzines y los van a pillar en la librería dada del movie ah súper bien o sea que lo sigo sería si tienes alguno pues podrías llevarlo ahí colarlo que lo compre la biblioteca y ya está porque no aceptan donaciones ah y eso o sea sería como más fácil ¿no? si aceptan bueno no tengo ni idea sí pero el problema es el trabajo que generaría supone que alguien esté catalogando poniendo si ya es difícil catalogar libros claro iban a pillar como 50 para tener como eso acotado más o menos a ver tienen ya bastantes ahí no sé cientos no llegará a mil pero quieren ir creciéndolo poco a poco entonces vamos a estar montando una expo ahí de vez en cuando una vez cada dos meses y pues este es el proyecto que incluye una exposición fotográfica muestras de instantes cotidianos dentro de un caos de la ciudad más grande bueno del mundo casi de las más más de 20 millones de habitantes entonces pues hay algunas fotografías tampoco se pudieron colgar tantas porque es un espacio pequeño como te digo pero tiene una una vitrina en donde he colgado he colocado algunos he colocado algunos de los de los fanzines que pude pillar en verano en México a los que agradezco de todos modos esto va a estar publicado en la página web con los nombres y un agradecimiento formal no lo hemos hecho tan tan formal porque son fanzines no queríamos como inauguración de exposición ¿sabes? tampoco iba el tema así pero lo que sí es que ha salido un fanzine sí que está muy guay por cierto es el primero que sale a través de fanzinología gracias a todo este tema de la expo y yo creo que a partir de ahora pues vamos a estar haciendo algunos fanzinillos vais a reactivaros sí ¿no? sí ¿no? ya se está hablando de fanzines ahora está con un podcast con gente ahí súper importante ahora tenéis que poneros a crear porque si no si no nos quedamos sin nada ¿sabes? entonces pues más o menos de eso va la gente que no lo sepa pues puede echarle un vistazo a fanzinología en el instagram sí hay mucha mierdita fresca no ah por cierto las historias de ahí la gente refleja su verdadero yo ¿eh? me preguntas unas cosas que madre mía es el becario es el becario el becario sí su cara se relaja mientras por dentro sus órganos luchan por sobrevivir los músculos de su cara se retorcerían pero la inyección número uno lo relaja para que no asistamos a un cruel espectáculo así nos sentimos la sangre sobre nuestras conciencias porque mientras los órganos del condenado se refuerzan y circulan estamos aquí tranquilos asistimos se ha hecho por ti la sangre se ha hecho luchan ¡Sóaga la muerte! ¡Entra la muerte! ¡Entra la muerte! ¡Entra la muerte! ¡Entra la muerte, ¡entra la muerte! ¡La muerte será! Tan solo un gobierno puede llegar a concebir una forma de tortura mental y psicológica mental que viví. Para el tope Nada, súper bien la canción, ¿no? Súper dura Es una baladita Es una balada, tal cual Sí, sí, sí En otro mundo paralelo Eso es una baladita Los que cantan así O sea, yo creo que a la primera canción Se tienen que quedar afónicos o algo O tendrán ahí como un control de voz Que flipas porque es una locura Pues Aluso lleva más de 20 años cantando Y el vocalista Salva es el fucking amo El fucking amo De hecho, él ha maquetado el fanzine Que estamos sacando ahí de Mexicolandia Para la gente que quiera ver lo que hace Que está loquísimo Salva yo Es arroba udonpress Sí ¿Sí? ¿Sí? Yo creo No, lo digo para que Tiene un canal de YouTube En el que cuelga ahí unos vídeos De 15 segundos o así Muy, muy para verlos Sí, está loquete ¿Qué me cuentas de los festivales? Pues nada, a ver Vamos a empezar por mayo ¿No? Y bueno El 3 y 5 de mayo Está Miss Reat Bueno, Miss Reat No sé en inglés Como se dirá En Berlín Después El 4 de mayo Después está el AFA en Milano Que es 17 de mayo por ahí El Festival Bandit en Toulouse Que es 18 y 19 de mayo El fanzine de Viena 24 y 26 de mayo El Olé de Boloña 24 y 26 de mayo Que yo creo que ahí va alguien De Tenderete Así que ya a lo mejor Nos pueden después contar cosas Ah, pues sí, sí A ver si los fucking Tenderetters El fucking Tenderete A ver si hablan algo Y después Hashtag Sí Entonces ya los que vienen Son los así un poco guays Porque tenemos un audio publicitario De cada uno Que es el Potingue Fest Que es el mismo fin de semana Que el Guter Fest Coinciden Sí, coinciden Y el de Olé de Boloña También coincide Siendo ahí Programación encimada Sí, sí Todo coincide No, no De hecho El de Viena también coincide O sea Hay 4 festivales Que en Europa Así en general coinciden O sea que entonces Si haces fanzines Te conviene tener un colectivo Más bien Sí, para que cada uno Se vaya Cada uno Y así se venda Toda tu mandanguita Viajando ¿A cuál te vas tú? A ninguno Envío a mis macayos Pero al Potingue Creo que va a Bander Así que nos puede después Hacer un resumen Así como Sí, sí, sí Una resaca De qué ha pasado Y después al Guter Creo que Elías dijo Que iría también Puede hacer El de Taño Sí, el Taño El señor Taño El señor Taño Ese chico tan famoso Por Dios Está en todos los lados Oye, ¿Ponemos los audios? Sí, ponemos los audios ¿Qué es el Potingue? Me preguntas Tú que amas los fanzines Y el arte vivo ¿Qué es el Potingue? Potingue Fest Es un festival autogestionado Que llega a Granada El 25 de mayo Para quedarse Un encuentro de artistas De diversa índole Se organizan en el CSOA La Redonda Un espacio vivo Y lleno de arte En el centro de la ciudad Para compartir durante este día Fanzines Poesía Música Baile Serigrafía Tatuaje Cómics Cómics Artesanía En el centro de mayo En el centro de mayo En Barcelona En el hangar La séptima edición De Guterfest Tienen que venir Este año Estamos un poco De capa caída No tenemos un duro Tuvimos que pedir limonas Creo que lo financiamos mal La cocaína Movidas chungas Pero eso da igual Aunque estemos Con poco dinero Con pocas ganas Y con pocas fuerzas Igual Va a ser mejor Que tenderete De lo por hecho Así que Si se quieren venir Los esperamos Con los brazos abiertos Besos y besas Adiós Bueno Es brutal Está fatal ese chico Después En junio Tenemos el encuentro De Valladolid Del 8 de junio Que yo creo que la convocatoria Ya está cerrada Y después Convocatorias abiertas Para junio Está Feria de Alegría En Oporto Del 13 al 19 de junio Y si entráis en el Facebook Ponéis Feria de Alegría O en el Instagram Hay como El link del Google Forms Ese para el formulario Y después Tenemos El 20 al 23 de junio El Crackfest En Roma Que si enviáis un mail Ahora Bueno no ahora O sea en estos días A crack.forteprenestino Arroba gmail.com Con una pequeña Biografía De lo que tú hagas Y algunas fotos Y tal Y explicando Pues lo que vas a llevar Y eso Pues es la manera De poder apuntarte Básicamente Y ya te contestarán Y después hay otro Que es el El Festival Internacional Du Fan Scene En Bruselas Del 28 al 30 de junio Y si Lo buscáis en Facebook Encontraréis también Un formulario Para poder apuntarse Y ya por último En julio Tenemos Tijuana Cinefest Y que es el 13 de julio Y creo que Cerraba Esto en abril No sé quién Podrá irse a Tijuana Hombre Tijuana Que se va a montar Así un poco más gordo Oye Y a la gente también Que nos puede enviar audios A través de la página De Fancinología Todo el mundo que quiera Que nos hable Claro Porque así También nos enteramos De todos los festivales Que hay en Latinoamérica O en otras partes del mundo ¿Te parece? Sí, me parece Ha sido un placer Igualmente Alejandro ¿Qué dices? ¿Isabel? ¿Seguimos? Sí, sí Seguimos Pues un gustazo Jordi Coya Ha estado con nosotros Ayudándonos Aquí en las máquinas Y yo creo que Seguiremos con Banalizar Fanzines Chao Escoltes Un programa de la xarxa De emisores municipales Valencianes Chau Chau Gracias.